Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres, porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, no tengo duda. Pero no sólo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco.